5 minutos y nada más 5 minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé 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 ¡Acelera! 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 ¡Acelera!